La primera propuesta, yo hablo de una matriz de desarrollo turística cultural donde participaron todos, comunicadores, fundamentalmente los representantes del sector gastronómico, hotelero, obvio las áreas del gobierno, un interministerial de turismo. Esa matriz ya está, es la que estamos desarrollando, donde se dio prioridad, por ejemplo, a la recuperación de este edificio que si bien es cierto tuvo una gestión que tuvo una visión importante de ponerlo a disposición de la cultura en ese momento, pero no se lo dotó de contenido, entonces es como una casa que se construye y no se la mantiene, entonces lejos estábamos de tener cultura, eran solamente las hamburgueserías a la vuelta del paseo cultural, la idea ahora, el concepto es otro, no los flip, los jueguitos electrónicos, sino ahí tenemos por los yocanos, por primera vez una sala de arte, una sala de arte contemporánea, el paseo de las culturas, el kilómetro cero del paleoturismo, del arqueoturismo, la sala de los caudillos, la sala de Rosario Vera Peñalosa, el proyecto de la rioca del futuro, Winti en esta etapa, con la robótica, el desarrollo en el parque eólico, no solo porque produce como energía, sino como un atractivo turístico, que ya tiene su vehículo, que ya tiene su colectivo, y que hay miles de niños de la rioca, mire, vamos a movilizar en los próximos meses, por pedido del gobernador, 5.500 estudiantes de colegios secundarios, los quinto años, y 7.000 alumnos de los colegios primarios, que van a venir al paseo cultural y muchos de ellos van a tener la oportunidad de su viaje, es decir, darle primero, consolidarlo a la propuesta en la rioca, para después presentarla a la región y al mundo. Y en lo que vos te refería, el plan federal de turismo y las culturas, que hemos invertido 85 millones de pesos, distribuido en cada uno de los municipios, hay una comisión constituida de seguimiento de patrimonio, gente de turismo, del tribunal de cuentas, de arquitectura, donde cada intendente, en consenso con este equipo de gente, de esta comisión, definió un lugar, que son verdaderas banderas identitarias de nuestra provincia. Por ejemplo, Olta dijo Caminito, y lo está poniendo en valor con esta obra, y está listo para inaugurar. Que destaco esos dos departamentos. Y Castro Barro, con el oratorio de los Villafañes, nosotros pusimos la obra, un cuate de un millón de pesos, y tenemos otro lugar para la visitación. Entonces, la idea cuál es, que esta propuesta gastronómica, se sume la gente de cada uno de esas casi 23 obras importantes que tenemos alrededor, en cada departamento. Y a esto, bueno, para no cansarlos, pero la semana que viene vamos a estar anunciando, Dios mediante, la firma de convenio ya con el Ministro de la Nación, Matías Lámen, va a tardar 10 días, de obras que han esperado durante toda su vida. La recuperación de Estambería de Linga, en Chilecito. La construcción de la sala de interpretación, similar a la que tenemos acá, allá en Cordillera. Y bueno, la construcción de las tres rutas, estas son claves para el desarrollo del turismo. Padrecita del Túnel, Pampa de la Viuda, la quebrada de Santo Domingo. O sea, son obras muy importantes, viales, que creo que la posicionan a La Rioja de una manera distinta. Y con la ayuda de todos ustedes, creo que nos podemos poner, en términos deportivos, en zona campeonato, competitiva, a nivel de turismo y de cultura en zona de élite. Ministro, la última de mi parte, ayer, la peña de Morfi Líder.